...si no entraba a eso. Además, el plano secuencia de sexo ganó un festival de video en La Habana. Yo elaboraba propuestas y los muchachos decidían siempre ir detrás de esas propuestas. Unas propuestas que se fueron constituyendo como los mejores clips de los 80. Son hermosos ruidos que salen de la hacienda Atraviertan a la gente y les mueven los pies. Estábamos todos experimentando hacer algo. Una experimentación que pasó del video al cine y la superproducción con el disco Corazones. Siente muy agradable, muy cercana. No hay galla que se cree, la cresta, me tendría... Yo me he tocado hacer video clips con las más variadas. Estrellas de la música y es muy distinto. Los cabros son otra gente. Tema es 6 minutos para las 11 de la noche en todo este planeta llamado El Futuro de Chile. Muchachos, vamos a darle vuelta al tema de los prisioneros pero yo no quiero hablar más. Vamos a dejarlos con los protagonistas, con Jorge y con Claudio. Y ojo, que ya viene Canal Magdalena. Ojo, que ya viene Canal Magdalena. Loop, ojo, que ya viene Canal Magdalena. Ojo, que ya viene Canal Magdalena. Hay canciones que me gustan, y otras que no tanto. Sobre todo me gustan Lados de los 80 y La Cultura. Yo creo que el mejor es el Lados de los 80 y después El Corazón. Después El Pateando Piedra yo creo que el peor es el de La Cultura. Pero el que es muy bueno también es esa compilación que tenemos la razón de con las fuerzas. Así es que es muy bueno. Hemos estado en contacto, sí. Hemos hablado un par de cosas y lo que yo creo que hace que tal vez el futuro sea más amistoso que lo que hicieron en el último tiempo. Creo que sería bueno creo que sería bueno hacer las pasas con los muchachos tocando y hacer las pasas con la cuenta bancaria. Realmente no sería malo. Si es bueno o no tocar en vivo para el Estadio Nacional lleno. Claro. Suena bien. Pero no sé. Hay que ver. Sería genial así un Estadio Nacional lleno en la suite del Hotel Sheraton con una animadora que me encanta pero no sé cómo se llama y pues no la conozco. Y metiéndome al baño y mandándome una sobredosis. Entonces esta niña ella con la acción precoz no me estoy muriendo. Sería súper bueno. Pienso eso como un ideal pero yo aprendí que las fantasías no son para cumplir. Dentro de nuestro país en su música su música fue marcó un hito justo en el momento preciso en el estábamos medio medio descolocado porque fueron más verídicos que el común de los grupos que estaban en el momento en ese momento por el hito de la música de ellos me gustó me gustó porque fueron verídicos. 30 segundos ya en 1989 las relaciones al interior de la banda estaban absolutamente deterioradas la incapacidad de comunicación entre Jorge y el resto de los integrantes termina por disolver al trío. Hay una historia no autorizada una biografía que los músicos nunca han confirmado que tiene una teoría acerca de la real ruptura acerca de los prisioneros en la cual hablan de un oscuro vínculo amoroso entre el interior de la banda esta es una teoría que como repito los músicos no han confirmado y que tú la puedes encontrar en esta publicación corazones rojos del periodista de espectáculos Freddy Stock vamos a seguir revisando la historia de los prisioneros en estos años 89-90 en el futuro fue la época en que compuse corazones rojos y empecé a hacer canciones para las Cleopatras que era un grupo de puras minas fue la época en que en que me metí en muchos líos amorosos y que todos estuve metido en varios líos fue la época en que nos separamos eso fue en que cada uno empezó a vivir una vida por su cuenta yo no sé que querían los demás pero yo yo paseaba por todo Santiago y me sentía muy bien se acabaron con Sudamerican Rockers ahí se acabaron los filmes realmente después ya empezó otra cosa después ya ellos trabajaban juntos y yo trabajaba por mi parte a pesar de que siempre nos veíamos y en la gira éramos los tres obviamente pero ya en grabación empezamos a separarnos aunque tratamos de juntarnos y hubo gente que luchó porque no nos separaron por ejemplo Miguel cuando nos estábamos separando como que yo pensaba que Jorge y Claudio no dimensionaban lo que estaban haciendo lo que estaba pasando y eso eso me complicaba en la vida en ese momento y si yo trataba de mantener hasta donde podía al grupo unido pero pero no se pudo nada más que no se pudo que no se pudo Corazones 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 viajando a Alemania a hacer la versión 2, que el primero está editado en Inglaterra, como se propone la crítica en Alemania, entonces vamos a hacer la 2. A esa hora de grabar un disco como sonista igual suena raro, pero mejor haberlo hecho ahora que haber sacado un tercer disco de Profeta hace algunos años. Yo creo que si yo hiciera un álbum, ojalá todo, bueno, uno más, yo estaría ahí en esa liga con Víctor Jara y con Violeta Parra, en serio, pero uno más, uno bueno. ¿Y cómo se llama? Me llamaba a los prisioneros antes. ¿Qué? ¡Cara dura, muchachos! Ha sido una noche con tremendas e importantes emociones, es seguro que dentro de algunos años más, Jorge González y el trabajo de los prisioneros va a ser reconocido como los trabajos más importantes de nuestra música popular en todos los tiempos, al igual que lo que hizo en su momento Víctor Jara, Víctor Jara y Violeta Parra. Bueno, ha sido una noche intensa, hay muchas cosas que podríamos seguir recordando, pero ha llegado el momento de plantarnos en esta etapa final. Solo queremos decirles que para todos los que hacemos el futuro fue un verdadero honor homenajear a los prisioneros. Por lo menos a mí me cambiaron la vida, me imagino que a muchos de los que estamos acá también. Estamos junto a Canal Magdalena, que nos han acompañado.